¿Qué pasa exmaníacos? Hoy estamos en un nuevo blog y bueno, ¿qué ha ocurrido hoy cuando nos hemos levantado? ¿Qué ha ocurrido hoy? Pues... ¡Ah, sí! ¡Ya lo sé! Bueno, buenas, ¿sabes? ¡Hemos llegado a los 3 millones de maníacos! ¡Por fin! ¡No, venimos aquí! Y por qué, bueno, acabamos de hablar de que ha habido tormenta esta noche, que ha caído una tremenda y claro, digo, digo, ve, es algo un poco raro, pero tampoco es algo como para decirlo en un blog Pues sí, 3 millones, madre mía, me he despertado, digo, no puede ser, es que no ha dado tiempo, no ha dado tiempo Pues la verdad que es una locura y... ¡Madre mía! 3 millones, o sea, 3 millones, ¿cómo, cómo? Es que no entra en la cabeza, pero bueno, quiero hacer, pues, una fotillo, ¿vale? ¿Os acordáis que hace unos días, pues, dije que me iba a comprar una cámara de estas instantáneas? Pues, es un día, pues, para recordar y pues nos vamos a hacer una foto con la placa del millón Así que vamos a colocar esto un poquito ¿Pero cómo lo hacemos? Tiene temporizador, o sea... ¿En serio? Sí, sí Madre mía, pero si pensaba que era en plan de leedas y ya está, que no tiene nada más... No, tiene temporizador, tiene macro, tiene para retratos, incluso tiene hasta un espejito para hacerte tú las selfies Qué moderna, sí, sí Sí, sí, hombre, a ver, que la cámara no tiene 20 años, que es de ahora, solo que instantánea A ver, es que el otro día le hice una foto a él con el atuvaje y con el perro, con Airon Y, claro, el encuadre, pues, no era el mejor porque, yo qué sé, pues, yo nunca, no estoy acostumbrada a hacer las fotos así mirando y tal y quedaba un poco rara Y como no se puede repetir Se llama, para el que le interese un poquito la fotografía, este tipo de cámaras, el visor, tiene error de paralelaje Cosilla, cosilla rara de cámaras Pero bueno, vamos a preparar esto ahora y nos echaremos la fotillo Aquí Maiden preparando los focos, todo muy profesional porque esta foto es una y no más, no se puede repetir, no se puede modificar Es la gracia que tiene que no puedes volverla a hacer, bueno, a ver, puedes volverla a hacer, pero has gastado una Y te cuesta un euro cada maldita foto Un euro y pico cada foto Así que no puede haber ningún error No hay error, no hay error ¿Las pestañas también? Sí, para que no te reflejo Bueno, 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 que profesional Nosotros, fijaos, todo lo que hay que hacer para... ¿Cómo lo ves? Bien, lo veo, lo veo bien, lo veo bien Venga, nos la jugamos Pues a ver, ¿qué tal queda? Vamos allá Vamos a dar una foto ¿Qué tiempo hay? Eh, 10 segundos ¿Pero no te empieza a pitar? Sí, 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 eso parpadea Ah, vale, vale ¡Tarán! Nosotros, fijaos, aquí Sale... Oye, ¿qué tal con esto? Pesa mucho Madre mía, claro, encima en vertical hay menos espacio por los lados Verás tú Ya, a ver, bueno, a ver Yo creo que... A ver, eh, 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 mira, mira, ya empieza a verse Ya empieza a verse Ahí está mi pelo, el flequillo de Mayden Sí, quizás hemos dejado un poquito de espacio por arriba, pero bueno Va, pasa nada Yo la veo bien, ¿eh? Yo también, yo también Fijaos como mola que van apareciendo los coloris Ahora aparecemos fantasmas, pero dentro de poco Sí, dentro de un minuto o una cosa así ya se ve bien Así que ahora vamos a ver el resultado Bueno, y aquí ya tenemos la foto por fin Con el resultado final Y voy a poner aquí 3 millones Sí, tengo una letra muy fea La mía es peor 3 millones ¿Y en qué fecha estamos? Eh, 7 Sí, 7 de julio Eh, no sé ponerlo en plan Bueno, pues aquí, eh 7 del... 7 del 7 El 07 Del 16 De 2016 ¡Hala! Y ya tenemos recuerdos ¡Olé! ¡Qué bonito! Y hecho esto, pues nos toca seguir grabando, ¿no? Y continuar con los vídeos Me tiene de cocineras De cocineras me tiene No, el otro día me tocó a mí con la sandía Y hoy le toca a Aidea con los otros kilos de sandía que nos quedan Fijaos, ¿qué estará haciendo? Bueno, ahora mismo no se la ve porque está muy iluminada Pero algo, algo hace, algo hace Fijaos No quiero comer más sandía, por favor, ayuda O sea, llevamos... Estamos comiendo sandía, pero para parar un tren ¡Madre mía! Es una locura Tengo miedo porque esto salta mucho Me va a manchar la ropa Y luego verás para salir Así que... Bueno, tenemos que decir también una cosita Es que dentro de poco, pues, haremos un directo especial Por los 3 millones, ¿verdad? Sí, pero no sabemos cuándo Así que os lo iremos diciendo Sí, os lo iremos diciendo Porque, porque en ese directo Vamos a dar, seguramente, una noticia Que no sé si se puede decir o no Todavía no, todavía no Todavía no lo decimos Bueno, hay una noticia que tenemos que decir en ese directo Así que estar atentos, ¿no? A donde están las redes sociales y demás Seguramente, pues, cuando sea el día de... De... De esto que vamos a dar del directo Pues lo digamos en un vídeo por aquí Incluso, incluso a lo mejor es más de una noticia Bueno, es verdad A lo mejor son dos muy buenas Así que nada Vamos a continuar grabando un poquito Por cierto, me he dado cuenta De que se nos ha olvidado despedirnos Y yo ya estoy, como veis, en mi sala de edición Porque tengo que editar el vídeo de esta noche, ¿vale? El de Epscaseros Que es un reto que os recomiendo que veáis Porque está muy gracioso Y puede que aparezca un homúnculo por ahí Pero bueno El caso que... Que nos hemos puesto a grabar Y a planear, pues, todo lo que tenemos que hacer mañana Porque mañana, la verdad, que tenemos un día bastante movidito Ya os lo contaremos Así que... Nada, me quiero despedirnos Y antes enseñaros mi estupenda camiseta ¿Qué os parece? Que el otro día dije que me tenía que comprar ropa Y vi una camisetilla barata Creo que me costó como unos 3 o 4 euros Y dije, mira Pues mira, ya que necesito Y tengo todas rotas o desgastadas de hace 6 años Pues me la compro También me compré otra que es rosa Ya la veréis en el canal Que mola un montón A lo mejor me la pongo mañana, no lo sé Pero nada, lo dicho Si os ha gustado este vlog Antes, pues, dadle a like favoritos Y sobre todo, daros las gracias A estas 3 millones de personas Que nos habéis estado acompañando A lo largo de todos estos años en Eps Casero Ya sabéis que os llevo en mi gemelo Así que nada Nos vemos en el próximo vlog ¡Adiós!